A esos sitios que no existen, con los que sin embargo supongo que sueño. Tráete la montaña en la que amontonas antaños, las mil vidas que no viviste, la miren los labios. Ven con lo poco que tengas, con lo que no puedas darme. La llave enterrada bajo la cama, los cuadernos en fila india, el baidén de las algas. Parte de mí se paraliza cuando te me quedas mirando, esos ojos de intento, duerme vera, día siguiente. La súplica de que aún quede algo de aquellas lunas que me persiguen sin pertenecerme, acaso ocupiera el amor en una cruz en la mano. Te desaleantes de que despiertes y me lo pidas, o recuerde que lo que pasó ya pasó de largo. Guarda la marca, el galope, la gosanova, el latido, la ropa tendida al sol que no terminara de secarse. El último jamás que hará cambiar un viernes hacia atrás para siempre. No me llores, te lo ruego, llega desde la nada.